Gran Cacamero, empresa fabricante de jaulas de 2 a 5 pisos en alambre galvanizado, pone a disposición sus modelos, aplicado en alambre 10, 12, 14, con asesor en plancha galvanizada, comedero, forajera y estercolera, y asesor adicionales como bebedero redondo de losado, bebedero de 1 litro, gasa pera, media luna, mini tolva, dejado la cuenta con un sistema de desagüe, juntamos con precios al por menor al por mayor, atención a nivel nacional, tenemos privados, instituciones, tanto en Lima que en provincia, aquí pueden apreciar los modelos de 2 y de 3 pisos, aquí tenemos nuestro modelo de 2, con sus 4 comederos tipo bota, y los bebederos de cerámica, también contamos con 4 diferentes modelos de chupones, desde el acero inox a los de PVC, que se pueden implementar, para la jaula, tanto en sistema de tubo, o para el modelo rojo, en sistema de botella, aquí tenemos el detalle de la jaula de 2, con el sistema de estercolera, aquí podemos apreciar el modelo, aquí podemos observar el modelo de 3 niveles, con los asesores adicionales, que son el bebedero tipo tolva de 1 litro, o el bebedero de losado de cerámica, acá podemos ver el detalle del tubo de la media urbanizado, bien soltado, bien resistente, un material que te puede durar 10 años bien cuidado, acá el detalle también de nuestros comederos tipo bota, en plancha urbanizada. Otra vista de nuestras jaulas, de 2 a 5 niveles, acá tenemos el modelo de 5, el detalle de la estercolera, de los comederos, el detalle de la gaza pera media luna, con la mini tolva, la función de la gaza pera, es, proteger las crías, las gaza peras pueden ser aplastadas, y también, permitir alimentarse, con balanceado, en ese comedero, o con banca, o en todo caso un pasto. Nos ubican en los olivos, en la zona, de Enrique y mío, trecuadra del mercado diviso, la manzana, 119.6, contamos con la página web, www.somoscuiberon.com, nos encuentran en Google, Facebook, Youtube como Gran Cajamero, el RPC es 944250224, RPM 961619268, ambos cuentan con WhatsApp, tenemos una sábado, de 1 a 7 pm, contamos con stock, para disponibilidad inmediata. Contamos con stock, para entrega moderada, de modelos, de 5 niveles, también se puede fabricar, de 2 a 4, o de un piso, y la atención, es tanto el por menor, que el por mayor, con precio que varía, según cantidades, enviamos en, todo el Perú, con cargueros, la gaula desarmable, y desarmable, Gran Cajamero, julio 2018. ¡Gracias!